Ahora sí que los agarramos con las manos en la masa papá, están preparando molotes estilo poblano, es una familia 100% de Puebla, se vino a radicar aquí a tierras nayaritas y bueno pues vamos a degustar este manjar que ya alguna ocasión los probé, allí en Puebla que nos tocó ir en dos ocasiones de visita y ahora que las tenemos aquí en Tepictus, que bendición, que mejor y así es como están preparando los molotes estilo poblano, es una familia 100% poblana que se vino a radicar aquí y se pone en los tianguis de Tepic, en este caso se pusieron ahora en tianguis vistas de la cantera, aquí se ponen sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y la verdad todos los antojitos que traen están bien ricos, hoy hablaremos solamente de lo que estamos viendo que son los molotes, pero hay otros productos, antojitos sabrosos, garnacheros que preparan que tienes que venir a degustar, también trae un atolito que el hombre está con todo menos con miedo, una chulada papa, como debe de ser y la verdad México se caracteriza por la variedad de antojitos en cada estado que están manejando y siempre que probamos algo diferente de verdad que el paladar lo agradece como en el caso de hoy mis amigas poblanas que nos están pues así orquestando con esta belleza de molotes, es de la manera más sencilla como uno lo ve, pero prepararlos a mí me costaría un poco de trabajo, así que pedimos la orden que es de 5, barabara, barabara, como decimos los mexicanos, vamos a entrarle duro contra el muro y macizo contra el piso, como tiene que ser, para que todos quedemos felices y con tenis papa, y ve nomás que belleza, el comal llenito de puros molotes, hay un tamarito frito, así que con tu permiso vamos a darle.